El circuito de Madrid de profesionales entró en su recta final. El Clute Golf de Somos Aguas, uno de los clásicos del Tour madrileño, fue testigo de una de las pruebas más importantes del calendario, ya que, a falta de sólo dos pruebas para la final, se hacía necesario un buen resultado. Un trabajo que realizó con creces Carmen Alonso, que llegaba al campo de Pozuelo de Alarcón como la única jugadora madrileña que completó su actuación la pasada semana en el Open de España Femenino. Con un campo absolutamente diferente del que dejaba en Tenerife, Alonso no tuvo problemas en demostrar que está en forma y terminaba por restar cinco golpes a su tarjeta en un campo corto, que le beneficiaba en su condición de pegadora. Bueno, Mencho, felicidades. Al final va a ser cierto eso de que no hay dos sin tres. La verdad que contenta, sobre todo porque la semana pasada estuve en el Open de España y jugué bastante bien, pero... Y anoche llegué hipercansada y esta mañana cuando suena el despertador no me lo creía, pero contenta de poder jugar y sobre todo de hacer buen resultado. Oye, ahora que hablas del Open de España, ¿cómo le cambia a uno la cabeza de un campo como Golf Las Américas a llegar a Somosaguas? Que es un campo, bueno, pues simplemente de estructura distinto, ¿no? Hombre, yo creo que el buen jugador se tiene que adaptar a todo y hay que aprender a adaptarse a todo. Y bueno, el campo de Las Américas era un campo bastante largo, bien cuidado. Los grines no estaban muy bien, pero bueno. Y aquí es, pues bueno, un campo bastante corto, que a mí en cierto modo me favorece, pero bueno, lo que digo, que creo que siempre hay que adaptarse a todo. Esta semana pasada fuiste la única madrileña que logró superar el corte en el Open de España. Hoy has ganado. Quiere decirse que estás en esa racha que te va a permitir, bueno, pues intentar escalar, ¿no? Bueno, no considero que sea una racha. Yo creo que es un trabajo bien hecho y que las cosas empiezan a salir. Estamos trabajando bien y lo único que quiero es que salga de una vez, pero cuanto más lo intento, menos sale. Entonces es mejor relajarse y dejar que salga solo. Ahora quedan pruebas importantes en el club europeo. Sí, bueno, estoy pendiente de a ver si entro la semana que viene, porque es un torneo de limited field. Y si entro, pues con todas las ganas del mundo para ir a jugar y sobre todo para seguir haciendo poquitas, que es lo importante. En lo que respecta a la participación masculina, el turno de mañana se cerraba con el liderato provisional de Antonio Cortés, que aguantaría como líder en la Casa Club hasta última hora de la tarde, cuando el veterano Pepe Dávila, favorito en su condición de local, entregaba una tarjeta impoluta en la que solo había anotado los tres verdis con los que le arrebataba la posición de privilegio a Cortés. El otro local, Ignacio Garrido, no tuvo su mejor día y solo conseguía restar un golpe a su tarjeta. Sin embargo, el liderato de Dávila, aún sin estrenar palmarés en esta campaña, sería efímero. El último partido del día daría el ganador definitivo. Moisés Cobo, que ya visitó el podio madrileño en 2011, se adjudicaba el título. Moisés, enhorabuena, segunda victoria en el circuito de Madrid, una victoria que ya se estaba haciendo esperar. Sí, la verdad es que sí, llevaba un tiempo que había perdido un poco mi juego, pero ahora empiezo a encontrarme, empiezan a ver las cosas, empiezan a ir a su sitio y la verdad es que estoy contento con mi vuelta de hoy porque hacía un día difícil, hacía viento, los grines no estaban en muy buenas condiciones y la verdad es que he tenido paciencia y al final mi resultado ha sido un buen resultado en comparación al resto. De esta forma, si esta ha sido una vuelta de las de Moisés Cobo, ¿no? De echarle garra, de tener paciencia en el campo y de no abandonar, no bajar los brazos hasta el 18. Sí, hombre, sabía que era un día complicado, la verdad es que no conocía el campo, no he podido venir a practicarlo y mi Cádiz me ha ayudado porque lo conocía y la verdad es que la primera vuelta ha sido una experiencia totalmente y en la segunda han cambiado los tips en algunos hoyos, entonces la verdad es que me ha ido un poquito más tenso de lo normal porque no lo conocía, pero la verdad es que mi resultado me ha dado frutos, entonces yo creo que supongo que habré hecho un buen trabajo. Oye Moisés, aquí había dos jugadores que marcaban un poco las apuestas, ¿no? Que eran Nacho Garrido y Pepe Dávila, que digamos que eran los local players y en quien nos fijábamos todos. ¿Te ha marcado un poquito presión en algún momento? No, no, la verdad es que no suelo preocuparme mucho en los demás y la verdad es que suelo preocuparme más en mi juego porque al final lo controlas tú y por mucho que los demás lo hagan, sean quien sean, tú tienes que dedicarte a tu juego, entonces no he estado muy pendiente, de hecho me ha sorprendido cuando he visto a Nacho jugando, pensaba que esta semana tenía en torno del Tour y no estaría aquí, pero bueno, la verdad es que no... Oye Moisés, las victorias por pequeñas que sean siempre ayudan, ¿no? Me imagino que ahora de cara a las PQs esto será un subidón. Sí, sí, evidentemente me da seguridad, ya vine la semana pasada a jugar en el Cotur y jugué bastante sólido, empiezo a tener buenos resultados otra vez, que he pasado un bache bastante grande, pero bueno, empiezo a notar que salgo de él y la verdad que estoy muy contento.